¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarles. Comenzamos a esta hora la revisión de las noticias preparadas por el Departamento de Prensa en esta jornada con Canal 21 que ya está en el aire. Estos son titulares para el día de hoy. Con una serie de actividades se conmemoran a los fallecidos del terremoto de 1939. El director regional de INDAP se refirió a firma de convenio con importante empresa para el mejoramiento de cultivos perdidos por incendios forestales. Se colocó primera piedra de jardines a la cuna pública de la Universidad del Bio Bio. Nuevas demandas para que la gente pueda acceder a casa propia impulsan desde el Departamento Municipal en Chillán. Muy bien, pues vamos de inmediato al detalle de las noticias. Todo listo. La noche de este día, miércoles, se va a recordar una vez más a los miles de fallecidos por el terremoto de 1939. Se trata de un hecho que ha tenido una destacada acción durante el último tiempo, con el toque de la iglesia catedral, su carrillón, con la sirena del cuerpo de bomberos que recuerda a las 23.32. Los fatidios de acontecimientos, digo, sucedidos hace ya bastante tiempo. Desde 1939 al día de hoy han pasado muchas cosas y Chillán, al parecer, aprendió la lección. Prueba de ello fue el resultado del 2010, otro gran evento sísmico en toda la zona. Los antecedentes los revisamos con el comentario que nos entrega Nadia Caix, concejal de Chillán, que se refirió a esta conmemoración. Así es. Hoy se cumple un año más, digamos, son 79 años desde ese trágico terremoto. No hay que olvidar que Chillán siempre ha sido golpeado. Esa fue la tercera vez donde Chillán se vuelve a levantar. Se calcula que hubieron más de 20.000 muertos. Hoy día estamos acá haciéndoles un homenaje a todos aquellos fallecidos. También he tenido la oportunidad de compartir y de saludar a la señora Blanca, una de las personas que ha contado sus vivencias, que está hoy día aquí con nosotros, cómo ella vivió el terremoto a los 13 años. Sin duda alguna, nosotros como municipio siempre hemos estado preocupados de conmemorar año a año y hoy día también tenemos diferentes actividades que se van a realizar a contar de las 18 a 30 horas en la Plaza de Armas con un recorrido, con foro. Así que yo también hago un llamado a las personas a que se sumen y bueno, una vez que sea la 23.39, que es el minuto en cual ocurrió el terremoto, nuestros bomberos harán, como lo hacen todos los años, llamarán con la sirena en recortatorio a todos los caídos. El tema de los incendios forestales del año pasado ha seguido dando pie a una serie de acciones, especialmente el que tiene que ver con la reforestación y de los cultivos, y no tan solo de las especies económicamente de las grandes empresas forestales de la zona. Ante el Castillo, el director regional de uno de los organismos competentes al mundo agrícola, nos entregó durante algunos momentos antecedentes de este proceso de cultivos y cómo se ha ido tratando con un proyecto conciso su implementación para recuperar lo perdido por los incendios del año pasado. Bueno, como ustedes saben, hace un tiempo INDAP recibió de parte del SAC en Comodato un predio de 462 hectáreas a 13 kilómetros de Chillán, pasadito del Puente Lala, y en donde estamos desarrollando un parque agroecológico que va a ser entregado a jóvenes campesinos mayoritariamente, y ellos van a desarrollar ahí actividades productivas agroecológicas de distintas áreas, ya sean pecuarias, agrícolas, innovaciones, y hemos firmado hace un tiempo atrás, ustedes lo vieron, un convenio con las universidades de la región de Ñuble, en donde está INACAB, donde está la Universidad Adventista, la Universidad del Bío Bío, la Universidad de la Católica Santísima de Concepción, más INFOR e INEA. Ellos van a hacer investigación obligada para desarrollar trabajo con los jóvenes que van a estar en las distintas áreas productivas desarrollándose ahí. Pero además queríamos transformar las partes que fueron afectadas por el incendio del año pasado, que destruyeron gran parte, y en San Nicolás, como se decía acá, una de las áreas más afectadas de la región, queríamos reconstruir ecológicamente esa zona, donde también en las partes más altas hay zonas que están donde teníamos bosque nativo y también otras especies exóticas, pero que eso lo queremos transformar en un parque, y tuvimos la suerte de encontrarnos a unos buenos amigos de la Corporación Cultiva, donde llegamos a un acuerdo y por eso estamos firmando hoy día un convenio que nos va a permitir desarrollar varias tareas, como dice acá, la realización de un programa Reforestemos Chile Nativo para el predio, realización de proyectos pilotos agroecológicos dentro del predio, postular conjunta o individualmente a fondos concursales para lograr financiamiento para los proyectos que vamos a desarrollar, planificar, ejecutar y evaluar en conjunto actividades en ámbitos de educación ambiental, y por eso nos acompaña la profesora de la escuela que está al lado del predio, con quienes nos hemos estado reuniendo, lo mismo con la Junta de Vecinos, porque entendemos que esta es una construcción colectiva, y desde esa perspectiva estamos enfocando este trabajo. Así que creo que es una buena iniciativa decir que esto lo estamos construyendo, entre todo, decirle a los municipios de la región de Ñuble que se sumen a la construcción, esto va a ser de toda la gente de la región de Ñuble, para que después podamos tener visitas, por ejemplo, de los colegios, de los adultos mayores, de la Junta de Vecinos, en algo que va a tener también zonas de recreación en el futuro. Los jóvenes están pensando en llevar adelante iniciativas y emprendimientos que tienen que ver con el uso de la ribera del río Ñuble, que con linda es parte de los límites del predio, así que va a ser un proyecto muy entretenido para toda la región y desde el punto de vista ambiental, muy constructivo. La Corporación Cultiva es el organismo que está trabajando detrás, en conjunto con el INEAM, en todo lo que es la implementación de este proyecto. Durante la jornada tuvimos la oportunidad de conversar con uno de sus representantes, que nos entregaba antecedentes, primero, de quiénes son ellos, y segundo, de cómo se ha ido elaborando todo este proyecto, que pretende devolver un poco lo que había antes de los pavorosos incendios. Bueno, el trabajo, bueno, nosotros somos Cultiva, una organización que tiene una historia de 17 años realizando proyectos socioambientales, entre los cuales también desarrollamos actividades de reforestaciones participativas, realizamos proyectos de áreas verdes, realizamos proyectos con las comunidades, con el fin de generar mayor conciencia, respecto al tema de medio ambiente. Dentro de las actividades de reforestación participativa que tenemos declarado realizar por este convenio, la idea es realizarlas durante los meses de junio, idealmente, ya ha entrado el invierno, de manera de tener ya algún nivel de lluvia en el terreno, para facilitar, digamos, toda la instalación de nuevas floras. Las especies que se van a utilizar son especies del lugar, nosotros hemos encontrado, por lo menos con la vista que hicimos al lugar, tenemos, no sé, winganes, boldo, corcolén, cosas, había maqui, había mucho maqui, arrayanes incluso vimos algunas quebradas, así que hay varias especies del bosque esclerófilo y otras más del bosque maulino que se encuentran presentes en este predio, las cuales deberían ser consideradas al momento de seleccionar qué especies vamos a reforestar, la idea es hacerlo con multiplicidad de especies, el tipo de actividad que nosotros realizamos, el modelo que utilizamos lo denominamos regeneración socioambiental, el cual integramos a las comunidades en todo este proceso, nos vinculamos con los municipios, nos vinculamos con las gobernaciones, con el territorio, también involucramos a los colegios, las escuelas de los sectores en los cuales vamos a hacer actividades, incluimos un programa pedagógico, el cual se implementa en estos lugares, de manera de integrar a los niños, a los jóvenes en el proceso de aprendizaje respecto al tema del bosque nativo, el cuidado, la importancia, cambio climático, objetivos de desarrollo sostenible, son temas que hoy día están muy presentes, en la agenda del país, y también consideramos la mantención por un periodo de dos años, asegurando un prendimiento de sobre un 90% de lo que nosotros vamos a plantar. Todo el trabajo se realiza con voluntarios, salvo la mantención, que genera una contratación de mano obra local, reactivando economías pequeñas locales, bajo también el alero de este proyecto. En una primera instancia, lo que tenemos comprometido en este momento, en enero, son 6 hectáreas que ya están financiadas. Sin embargo, la firma de este convenio probablemente va a lograr generar otros recursos para poder seguir haciendo otras actividades. 6 hectáreas significa plantar sobre 2.200 árboles nativos, trabajar con más de 450 voluntarios en esa superficie. Un jardín infantil y una sala pública van a estar en dependencia de la Universidad del Bío Bío. Se trata de una iniciativa que implica el trabajo en una entidad estatal. El gobernador provincial, Álvaro Migueles, estuvo hoy presente en la colocación de la primera piedra de esta realidad, que afortunadamente, según indican, funcionará y tendrá muy buenos resultados. Veamos lo que nos dijo la autoridad a propósito de esta importante y buena noticia para los habitantes de este sector. Bueno, efectivamente, hoy día se coloca la primera piedra del jardín infantil y sana cura pública de la Universidad del Bío Bío, que está destinado a funcionarios de la Universidad del Bío Bío, fundamentalmente directivos, académicos, funcionarios y, lo más importante, hijos de estudiantes de la Universidad del Bío Bío. Por lo tanto, significa un avance importante respecto del respeto por la decisión de las mujeres estudiantes, las jóvenes que quedan embarazadas y que quieren seguir estudiando, en un gran esfuerzo, para que tengan un lugar también donde acoger a sus niños en este jardín, esa lacuna de la Universidad del Bío Bío. Nos parece una iniciativa destacable de la Universidad del Estado de Chile que hay aquí en la región de Ñuble. Esto va a haber una ceremonia muy importante en donde va a estar el rector de la propia Universidad del Bío Bío, don Héctor Gaete, y pensamos que es una decisión de esta casa de estudios tan arraigada en la región de Ñuble, digna de todo el ojo. Estamos hablando de 144 niños y niñas, que son los que van a recibir atención desde los 84 días hasta los 4 años de edad. Esto es una inversión importante, estamos hablando de cerca de mil millones de pesos que están destirándose para una superficie que alcanza prácticamente los 1.153 metros cuadrados. Además va a dar trabajo a profesionales especialistas en el área, que también son formados en la propia universidad, estamos hablando de casi 30 personas. Entonces, desde el gobierno no nos queda más que reiterar nuestras felicitaciones para la Universidad del Estado de Chile aquí en la región de Ñuble. Yo creo que la política del gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de infraestructura para los niños y niñas en edad preescolar ha sido quizás una de las más contundentes en toda la historia de Chile. A través de Junji y de Integra, aquí en Ñuble se han levantado nuevas infraestructuras de una calidad realmente impresionante. Yo quiero decir que las construcciones que ha hecho el gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de salasculas infantiles y jardines infantiles desafía al mundo privado en términos de que están en un nivel que es francamente impresionante. Ustedes sabían que aquellas que tienen dos pisos cuentan con ascensor. O sea, ese nivel de infraestructura son las que tienen. Son un desafío para elevar el nivel de infraestructura que tiene la educación preescolar del mundo privado, que es pagada. Y estos jardines como corresponde a una infraestructura del Estado son gratuitos. Si hay otras instituciones del Estado que consideran necesario por la cantidad de funcionarios que tengan y en este caso de alumnos que atienden que puedan beneficiarse con una infraestructura de esta naturaleza y no es suficiente la que cuenta en el Estado, bienvenido sea. Y cualquier proyecto de esta naturaleza va a contar con el apoyo del gobierno y esperamos que así siga siendo a partir del 12 de marzo también. Bien, vamos a la pausa. Volvemos de inmediato en las noticias de Canal 21.